¡Suscríbete al canal! Para eso hay que estar preparados, pero sobre todo son buenos chavos, son luchones y son honestos y son leales. Como buena mamá gallina, defiende a su hijo Sebastián de que algunas revistas lo tachan de mujeriego. Lo que pasa es que hoy en día, algo debemos estar haciendo mal porque de pronto no escuchamos a Carmen Aristegui, pero sí hay revistas muy amarillistas y entonces más bien como que lo que tenemos es libertad de presa. No de prensa, de presa, ¿cuál es la presa siguiente, la siguiente semana? Entonces muchas veces ponen las cosas de la manera que no son, ¿no? Y lo que pasa es que en los 20 años pues no es tan fácil encontrar tu pareja definitiva. Finalmente le da cátedra a su esposo Humberto Zurita de cómo comportarse ahora que el actor representa a una mujer en la obra Papito Querido. No se vaya a la cama en la primera noche, que sea una dama. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.